en paso fino tv hablemos de caballos lo invitamos a nuestros conversatorios con los personajes que escriben la historia hablemos de caballos con quienes viven con y por el caballo en paso fino tv hablemos de caballos criadero la marquesa genética superior dulce sueño de lucitán reproductor con el mejor promedio en la historia del paso fin hijos arcángel paz de sueño dulcinea de yerbabuena promesa de sol dulzura del camino hechizo de luna dulce sueño es prestigio criadero la marquesa genética superior bienvenido nuevamente a pasofino tv.com en hablando de caballos con dieguito garcía perdón diego gonzález cariñosamente conocido en el mundo de los caballos como dieguito juez internacional criador de caballos pero sobre todo un conocedor un estudiar un estudioso y un amante del caballo de paso diego siguiendo con este tema que está de moda acá en colombia sobre todo ya acá por ejemplo llegó don mario jensen con su que hacienda hh todos los ejemplares trabajo a víctor moña rodríguez como montador hoy tiene otros dos muchachos montando hemos visto con frecuencia que jaime suárez está viniendo a editar seminarios jimmy espino y ya se va notando en varias fincas la influencia de la doma puertorriqueña americana de caballo criollo colombiano el montador del norte ha tenido la ventaja de que se pudieron dedicar solamente a un andar que jugó al de paso fino pero ya vemos que ellos han cogido toda la experiencia que llevaron los montadores colombianos hace 20 a 30 años a eeuu y a puerto rico y le han incrementado esa doma americana que tú nos decías en el segmento pasado como desde vuelvo y te lo digo porque quiero es que me hables desde el punto de vista de juez como están ustedes los jueces visualizando esa influencia de la doma puertorriqueña americana ahora en el caballo colombiano sin duda nosotros aprendimos mucho de la doma colombiana nos influyó en mucho me acuerdo que cuando nosotros giramos los caballos anteriormente abrimos las manos cuando llegaba el caballo colombiano era un caballo con la mano cerrada lo giraba así muy fácil ha llegado el momento de que pues nosotros estamos aportando le a en la técnica de la doma a colombia si yo los puertorriqueños desde que nacemos el caballo siempre hemos visto el caballo ese suave el caballo que no ala el caballo siempre ha sido esa influencia y el caballo que camina con una traslación corta ese siempre ha sido el paso fino que desde desde los puros puertorriqueños nosotros lo hemos seguido sí lo más importante cuando fue cuando uno busca estamos nosotros estamos siempre buscando buscando nos concentramos más en eso quizás que los jueces de colombia o sea el juez americano puertorriqueño le da un puntaje mucho más elevado al manejo de la rienda del caballo que él puede ser el mismo juez colombiano no 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 pues hay muchos juez colombiano que también pues si se fijan en eso pero lo que te hablo siempre es como el gusto el gusto el gusto de si el gusto nosotros desde que nacemos pues nos gusta el caballo de la traslación más corta si caballo el paso fino de esa manera bueno diego y acá por ejemplo está sucediendo un fenómeno con una yegua que es la sublima historia una yegua que tú la tuviste la oportunidad de juzgar en el espectro internacional la cual hizo una presentación impecable y a los 40 días viene y hace una misma presentación acá en la feria de las flores y también queda campeona pero entonces ese tipo de manejo ya lo nosotros vemos a un alescano que lo está asimilando muy bien que tiene el complemento de un alvin pérez no cuál es ese punto de vista de ustedes que tuvieron en el espectro sobre todo no tanto de la yegua sino del manejo de ales no 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 eso fue algo impresionante porque esa yegua yo le vengo dando seguimiento en esas en competencias y la yegua pues una yegua extraordinaria sin duda una yegua que había hecho ya que había hecho ya sus presentaciones y había gustado pero en espectro lo que hizo anescano fue una cosa increíble de la forma que sacó esa yegua ya le le sacó el máximo esa yegua alvin la había cuidado nunca la había exigido exigido tanto y al escano de una allí de verdad que fue impresionante como esa yegua mostrando esas habilidades a esa traslación tan corta todo ese montador que no se le movía ni un solo pelo encima ese hombre las piernas quietas hombros quietos y esa yegua con esa velocidad y esa fluidez y marcando un paso fino con claridad una yegua que impresionó mucho el espectro cuál es la mayor virtud que te lo desea esta yegua a diego esa yegua la mayor virtud es esa fluidez de movimiento algo que le choca a nos choca a siempre le choca a los jueces o al público ver una yegua con esa fluidez con esa posterior una yegua que levanta manos levanta patas capaz de caminar esa traslación tan corta y ver esa comodidad en el jinete marcando un paso fino claro eso es la mayor virtud que le veo porque casi siempre el paso fino que nos tiene acostumbrados tenemos acostumbrados nosotros el paso fino buscando ese pulimento bajito suave y nos aparece esta yegua que no es el paso fino que estamos acostumbrados Diego pero entonces o sea están están las personas que les gusta esto cuando aparece un animal de esta categoría una estrella de estas y están vamos a llamar los puristas que dicen el estándar del caballo de paso fino es nos tienen acostumbrados o creemos o nos gusta o sabemos que es otro verbo y gracias yeguas en colombia como la melina como la hija de la chilindia de buenos aires y otras yeguas que hay por ejemplo la yegua galana de don freddy Cáceres la galana la galana la dulzura del camino son yeguas que no tienen esta velocidad entonces cuando un juez le aparece un animal de estos cual es que cuál es la principal razón que los hace a ustedes decir no esta es la campeona sabiendo de que el estándar del caballo que venimos juzgando es otro no es como pasaba con con la maraquita una yegua que uno la miraba hablaba decía que era de tal manera otra manera pero cuando tú la veías junta en la pista con las demás las deslumbraba esta yegua pues es algo diferente a lo que estábamos acostumbrados es también un otro ejemplo es la carrilera que no es el estándar de la trocha pero llegó en su momento y deslumbró es todo materia comparativa cuando tú estás en la pista y tú ves esos animales y miras esa habilidad y miras la habilidad de los nosotros suma resta y por puntaje te vas con la yegua no lo he visto todavía competir con las que tú me estás nombrando con la melina la cilindia la melina si me gustaría verla a ver qué tal luce bueno yo creo que vas a tener la oportunidad de verlas ahora en la copa américa en la cual vamos a tener un paso fino en esa copa américa Diego que yo creo que va a ser histórico ese día en esta próxima copa américa a ustedes les agradezco que nos acompañen y los invito a nuestro próximo segmento con Diego González pues internacional certificado de confepas